En 2016, la Secretaría de Agricultura dispuso de una bolsa millonaria para otorgar apoyos al campo, pero debido a la falta de un padrón riguroso a los beneficiarios de los programas sociales, buena parte de dichos fondos fueron alversados por irregularidades diversas, como dar recurso a personas ya fallecidas o que no comprobaron haberlos utilizados para su fin original. Así lo indicó la Auditoría Superior de la Federación en su informe sobre la cuenta pública 2016, donde el análisis realizado en un solo de los dos mencionados programas reveló malos manejos por más de 130 millones de pesos. Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición por México al Frente, advirtió que si 5% de lo que inventa el PRI acerca del supuesto lavado de dinero es cierto, ¿por qué no proceden en su contra la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria? El Partido Humanista, uno de los partidos políticos más nuevos en México, ha elegido al activista Marco Rascón como su candidato a la gubernatura de la capital. Es más reconocido entre los mexicanos por su alter ego, Super Barrio Gómez, un personaje enmascarado que evocaba tanto al legendario luchador El Santo como el antihéroe de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado. Soy parte de una generación que luchó durante años por cambiar las cosas, dijo Rascón a través de un comunicado. Civiles fuertemente armados atacaron a tiros un camión de la empresa Turistar, que cubría la ruta más a Tlancuebla, y uno de los conductores murió mientras el otro resultó herido tras la agresión. El ataque ocurrió cerca de las 7 de la tarde del martes por la autopista Tepic-Guadalajara, justo a la altura del fraccionamiento Bonaterra en el municipio de Tepic. De acuerdo a los reportes policíacos que han trascendido, personal de la Fiscalía encontró dos kilos de droga conocida como cristal, la cual estaba escondida entre cobijas en el camarote del autobús. Pero la autoridad no ha informado nada al respecto oficialmente, ni siquiera el estado de salud del lesionado. ¡Gracias!